Este oficio de cantante Me brindó mil alegrías Y con fuerza y emoción Entregue en cada canción Lo mejor que hubo en mi vida Este oficio de cantante Me hizo una mala jugada Y mi mundo de color Se hizo gris como el dolor Me enfrentó a una encrucijada La mujer que amo yo ¿Quién se ha de casar ahora? Me pidió que al verla entrar Frente a Dios Frente al altar Como regalo de boda Que yo le cante Ave María Que yo le cante Ave María Mientras ella se uní a él No verá mi padecer Mi tristeza y mi agonía Que yo le cante Ave María Que yo le cante Ave María El peor de los instantes Hoy me deja Hoy me deja como pago Este oficio de cantante Este oficio de cantante Me dio éxitos y aplausos Y en mi largo caminar Solo vi felicidad Nunca supe de fracasos La mujer que amo yo ¿Quién se ha de casar ahora? Me pidió que al verla entrar Frente a Dios Frente al altar Como regalo de boda Mientras ella se uní a él No verá mi padecer Mi tristeza y mi agonía Que yo le cante Ave María Que yo le cante Ave María El peor de los instantes Hoy me deja como pago Este oficio de cantante Ave María Ave María